Lo habíamos anticipado, estamos aquí con integrantes del barrio Graduados que trabajan mucho, mucho por el barrio y también por toda la ciudad. Josefina y José, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cuándo que trabajan, eh? La verdad que está bárbaro. ¿Cómo ubicamos geográficamente el barrio Graduado? Yo te digo avenida Circunvalación y nada más, pero ustedes me van a terminar de ubicar. Lejos, pero cerca. Llegando a Rauch, no, no, tanto no. No, la altura donde nosotros estamos es en Segundo Sombra, más o menos la calle donde se ingresa el barrio y Circunvalación. Sí, Circunvalación es donde se termina, donde se cae Tandil. Muy cerquita de Ramón I, por ejemplo. Exactamente. Para los viejos que conocen Tandil. Sí, tengo que ir a ver. Cerquita de la Quinta de los Garzola. También, rodeándola. De ahí va mucho Mim. Trilán, ahí van a jugar. Trilán, parque de multiaventura. Nos estamos pasando todo. Todo para allá. Todo para allá. No, no, siga tirándome porque yo veo que me pierdo. Yo la voy a llevar. Soy complicada. Yo la voy a llevar. Marcelo me dijo, venía a verme jugar al fútbol ahí. Claro, pero es cosa de... Pero está muy lindo el lugar. No, voy a ir, me voy a tomar un mate con los chicos. Ahí está. Ahí está. Bueno, cuéntanos un poquito sobre las principales acciones que están haciendo, porque no es que se fueron a vivir al barrio y nada más. Claro. Siguen trabajando. Exactamente. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, un poco contar que nosotros como barrio, más allá de todo lo que seguimos logrando todo el tiempo, tenemos una forma de organizarnos en donde somos tantos que vamos por ahí buscando en qué uno puede canalizar su aporte y trabajamos, como llamamos nosotros, en proyectos o subcomisiones. Entonces, tenemos un montón, muchas actividades, muchas cosas que hacemos y ahí es donde vamos nosotros canalizando nuestras energías. Muchas subcomisiones. Sí. Muchas subcomisiones. Digo, no debe haber, no sé si hay otros barrios que tengan esta movida, esta impronta que le han dado a ustedes. ¿Será porque son parejas jóvenes, con ganas de hacer cosas? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué le dice la gente? Sí, 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 es un poco eso, un poco el agradecer, ¿no? Un poco siempre lo que decimos nosotros es que la impronta y la forma de haber hecho nuestro barrio fue creyendo en lo colectivo y en movernos juntos. Entonces, a partir de ahí es como que fue nuestro proyecto de vida. Es decir, haciendo todo juntos, logramos cosas lindas. Entonces, así seguimos. Hay muchas comisiones que trabajan cosas internas del barrio, como organizarnos internamente en seguridad. ¿Cómo está la plaza? La plaza, bueno, fue un proyecto importante. ¿El encargado de la plaza o van rotando? Se van rotando. En realidad hay un grupo de trabajo, generalmente, y siempre un responsable de ese proyecto, en donde, bueno, el año pasado se trabajó mucho en ese proyecto de la plaza porque la formamos. Es decir, como es un barrio tan nuevo, no tenía plaza. Entonces, con el aporte de muchos vecinos se fue logrando equipar la plaza. También el tema del reciclado, contame, José. Sí, con el reciclado... De basura, ¿no? Sí, tenemos un acuerdo con la municipalidad que cada dos o tres semanas ellos llevan un camión y recolectan lo que todos los vecinos van juntando. Es decir, ustedes han sido el primer barrio, ustedes ya hacen una selección de la basura en origen. Empezó con una prueba piloto ahí en el barrio y ya ahora se ha pasado a Paso Al Paraíso, ¿a qué otros barrios? A Arroyo Seco. Ajá. Esos son dos barrios que nosotros hemos instruido, como por así decirlo, el grupo que trabaja en el reciclado, contando un poco nuestra experiencia. ¿Ustedes dos tienen dos cestos de basura en sus casas? Exactamente, o por lo menos tratamos de juntar, por un lado, lo que es orgánico, por otro lado, lo inorgánico. Un poco, siempre todo también va surgiendo a partir de problemáticas y cuestiones. A nosotros nos pasaba que, bueno, por cómo estamos ubicados, era muy difícil al principio que por ahí pase el camión a retirar los residuos y demás. Hubo que adaptarse. Es un poco la fortaleza que nosotros sacamos, más allá de que, bueno, es un servicio que nosotros seguimos luchando para que vaya, es un poco la forma de organizarnos para tratar de reducir el residuo. ¿Sabés qué veo de diferente por ahí con otras asociaciones? Que ustedes se conforman para trabajar, no solamente para pedir, pedir, pedir o quejarse, ¿no? Viste que por ahí hay asociaciones que van a un lugar donde no hay nada y empiezan a quejarse, a quejarse. Y, bueno, ahí consiguen, porque también la unión hace la fuerza por ustedes, como que buscan, son hacedores. Y eso creo que es la gran fortaleza que ustedes tienen. Seguimos charlando en el próximo bloque. Por favor. Josefina y José son dos referentes del barrio Graduados. Vamos a hablar del programa de becas, porque encima de ellos becan a estudiantes. Dicen, bueno, nosotros llegamos, pudimos graduarnos, vamos a ayudar a otros estudiantes. Y vamos a hablar del tema de seguridad en la zona, cómo se organizan también en este sentido. Claro, porque es una zona más alejada y así como no llegaban recolectores, bueno, qué pasa con los móviles y demás. Vamos a seguir charlando con José y con Josefina, del barrio de Graduados. Varios temas nos quedaban, Cecilia. Exactamente, bueno, en este barrio que con distintas comisiones y subcomisiones vienen trabajando mucho, uno de los temas es la seguridad. Bueno, ¿cómo se manejan, chicos, con el tema de la seguridad? Bueno, con ese tema también fue una forma de organizarnos, en realidad, anticipándonos siempre a todo. Por suerte, trabajamos mucho en la prevención y eso es lo que hoy por hoy nos ha dado resultado. Tenemos como muchos barrios, porque eso lo leemos que es una constante forma de organizarse vía un grupo de seguridad. Además del grupo de barrio que tenemos, es un grupo de seguridad en donde tenemos distintos lineamientos y además estamos provistos de unos botones antipánicos con unas alarmas vecinales que tenemos instaladas en el barrio. Todo siempre ideal por vecinos. Alarmas sonoras en el barrio. Alarmas sonoras. Tenemos en los puntos estratégicos del barrio, son unas alarmas que suenan. Va a pasar algo y sale todo el mundo. Claro, exacto. Y bueno, el esfuerzo, tenemos muchos chicos, por suerte, muy creativos y mucha gente ayudando. Entonces, a través de un poco aporte de vecino, la idea de uno, la idea de otro, este año implementamos, antes lo hacíamos con unos controles remotos, en donde ante cualquier situación media extraña ya activábamos. ¿Y han tenido muchos robos? ¿La zona ha tenido...? No, no, por suerte... Ya que funciona lo que están armando. Sí, sí, sí. Chicos, tendrían que ser, no sé, considerados para... Multiplicadores. Multiplicadores, claro. Digo, en barrios donde, por ahí, barrios que ya tienen más años, es complicado, viste, conocer al vecino. Todos se ponen de acuerdo. ¿Cómo hacen para juntarse y debatir ideas? ¿Cómo es esto? Sí, por lo general nos juntamos, hacemos asambleas de asociados y ahí se toman decisiones. La comisión propone algún proyecto o algo y ahí en la asamblea se decide. ¿Va a crecer el barrio? El barrio sí, bueno, creció hace... otro de los proyectos que tuvimos este año pasado, digamos, fue la ampliación, porque dos manzanas más se sumaron a nuestro barrio original, nuestro barrio original, por así decirlo, se compone de 148 lotes que adquirimos en el año 2012 y ahora se sumaron este año 67 más, con lo cual son 215 terrenos que tenemos ahí conformando un barrio, todos con misma característica de gente que tiene ganas de trabajar, por suerte... ¿Tienen puesto un nombre al barrio? ¿Es el barrio graduado? Sí, el barrio graduado. Y hablando de graduados, esto que sale también desde su propia solidaridad, de ayudar a otros estudiantes que por ahí no pueden, ¿cómo se organizan con eso? Sí, nosotros tenemos un programa, que ese es uno de los más antiguos, viene funcionando hace cinco años, que se llama la Universidad a tu alcance, es un programa que venimos trabajando junto con la Secretaría de Bienestar, en donde nosotros a través, es como un poco incentivamos a vecinos, que colaboren con una cuota mensual, y también tratamos de buscar empresas que nos puedan dar también su colaboración, nosotros oficiamos de recaudadores de ese aporte que ellos nos hacen, tanto vecinos, empezó con un proyecto de vecinos, después hoy estamos sumando gente, digamos, cualquier persona que se quiera sumar, también... ¿Quedan a chicos puntuales? ¿Buscan...? Sí, la Secretaría de Bienestar es quien selecciona a los alumnos. Secretaría de Bienestar de la Universidad. Chicos, les van a ofrecer como armar un partido político y candidatearse, creo yo, ¿no? No, esperemos que... El punto de esto es siempre sumar todo el que quiera sumarse a nuestros proyectos, más que bienvenidos. Y nosotros tenemos una página que es graduastandil.org. punto ad, entonces, todo el que quiera un poco conocer de nuestros programas, tanto de, por ahí, sumarse a lo que es la separación y el reciclaje de residuos, sumarse a este programa de apadrinar, nos tienen que escribir a lo que es la casilla, tenemos casilla que se llama, que es info arroba graduado standil punto org punto ad, entonces, nos escriben... Si no en la página directamente... Exactamente, si no en la página tenemos también, bueno, Facebook, que nos encuentran con... ¿Qué organización? No, no, yo los escucho y digo, esto tendría que ser tomado como ejemplo, como un barrio ejemplo, a seguir, a imitar todo lo bueno que han armado, bueno, por una necesidad y querer tener una mejor calidad de vida, y por ahí a veces, estas cosas que decimos a veces no se dan respuestas, y bueno, en vez de salir a criticar, se pusieron a trabajar. Creo que esto es lo más interesante de todo, ¿no? Sí, yo estoy viendo acá en la página, entré en la página, sábado 9 de febrero a las 11, 11 horas, segunda edición de fútbol tenis masculino y primer campeonato de penales femeninos. ¡Ay, anotémoslo! Y hasta nos podemos anotar online. ¿Está bien esto? Sí, 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 exactamente. ¿Sí? ¿Está actualizado? Está actualizado, sí, sí, sí. ¡Qué bárbaro! Es uno de los proyectos que tenemos ahora. ¿Y qué es la comisión de, no sé, de deportes? De deportes. De deportes, comisión de deportes. Tenemos ahí un gran líder en esa comisión. ¿Se lo puede conocer? Seguramente lo conozcan, sí, sí. ¿Quién es? ¿Será tercero nuestro compañero, Roberto Yoh? ¿Beto? ¿Es Roberto Yoh? ¿Beto Yoh? No sé si le ocurre. Pero es como de deporte. ¿Hace deporte, Beto? Y bueno, es medio paralogia, pero... Organiza. Yo lo pondría de artístico. Segunda edición de Fútbol Tenis Masculino y primer campeonato de penales femenino en la plaza del Barrio Graduado. Beto, anotame, te lo pido, por favor. No, tenés que entrar acá. Entrás al banner de la página y te anotás. Incripción online acá. Usted se anota del masculino y yo voy al penales. Yo no puedo jugar ni... Pero bueno, ahí está lo gracioso. Es para pasar una tarde linda. Mirá, acá te dice, segunda edición de Fútbol Tenis Masculino, en qué te querés anotar, nombre de tu equipo, participante, directamente online. Che, ¿cómo está? Sí, 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 exacto. Costos 100 pesos por persona, a ver un sector gastronómico. Ah, eso iba a preguntar, eso lo iba a preguntar, porque si es a las 11 me van a dar ganas de comer. Va a haber un sector gastronómico. Exactamente. Che, qué bien, online se pueden... Muy linda. Qué organización. Muy bien. Sí, hace poco habíamos venido acá contándoles un poco de una correcaminata, que también había estado acá con este proyecto de deportes, que fue un éxito, porque vino mucha gente, lo hicimos a beneficio de un comedor que necesitaba también de la ayuda y quedó muy contento. Así que ahora, siempre que vengamos vamos a tener algo para invitarlos y para que se sumen y tratar de multiplicar voluntades. Qué bueno. Todos los que se quieran sumar, entonces, el próximo domingo, espera que se me fue el día. Sábado. Sábado 11. Sábado 9 de febrero. Sábado 9 de febrero. Sábado 9 de febrero a las 11 en la Plaza del Barrio Graduados. Exactamente. Entren a la página, eh, graduadostandil.org.ar y ahí van a tener toda, toda la información. Muy bien. Impresionante. Chicos, agradecerles mucho, gracias por venir, por estar, porque todos van trabajando a donores, por amor a la familia, al barrio y a tener, bueno, una ciudad mejor, un barrio mejor. Y creo que son el claro ejemplo de que para que las cosas vayan cambiando, cada uno en su sector tiene que hacer algo, tiene que involucrarse. José, Josefina, muchas gracias. Gracias a ustedes. A los dos. Barrio Graduado, gran trabajo. Están haciendo, bueno, parte de lo que hacen, nos lo vinieron a contar acá.